Música Tratamos de venir todos los fines de semana en verano a Isla de Lobos Es un lugar que a los buceadores les gusta mucho Es un buceo con buena visibilidad, medianamente buena visibilidad Con muchos lobos hay una interacción entre el bucio y el lobo Que es lo que la gente pide Música Estamos en el lugar, como te decía, sureste, donde hay más naufragos Este lugar es un escollo a la navegación durante siglos Muchos barcos terminaban encallando sobre las rocas de la isla En los libros hay más o menos entre 32 y 35 barcos subidos alrededor de la isla Esto ha traído muchos bucadores de oro que han buscado varios barcos Más se dice, que del lado este hay un barco que se llama el barco de las botellas Dice que eran botellas de 1800 o menos Está lleno de botellas antiguas y bueno, se estuvo haciendo un recate hace unos años Música Una buena experiencia Hay un montón de lobos alrededor tuyo y muy interesante Espectacular Lindísima, muy muy linda, la verdad que nos divertimos mucho Algún pequeño, no digo susto, pero alguna señal de alerta dan cada tanto Pero muy divertido Música Muy interesante y muy manso los lobos Digo, como que te acompañan en el lado Música 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 ¡Gracias!